Cuando me alejaba me dijiste así Cuando estés muy lejos vas a comprender Y a mi lado tú vendrás pidiendo amor Y ese amor contigo nunca más va a volver Hoy que estoy muy lejos puedo hasta sentir Dentro de mi alma esa soledad Más pasó el tiempo y quedaste tú Intentando olvidarte pronto así de mí Dentro de tu cuarto tú vas a sentir Mi sonrisa triste te ha de acompañar Y en cada momento vas a escuchar A mi voz que te hará recordar A mi voz que te hará recordar Dentro de tu cuarto tú vas a sentir Olvidar que un día fui tu gran amor Y desesperada a otros buscarás Pero nadie te podrá querer igual